¡Hitoria! ¡Juguera pues! Realmente Joker se ha visto mucho más en torneos gracias a, pues ya sabemos, a Dios Leo, Diosito Leo, que la verdad en los torneos de Estados Unidos se los ha hecho feo con este Joker, yo desde que lo vi salir la verdad sí les dije, salí en un buen potencial y míralo, míralo, llevándolo hasta arriba y quedando un porcentaje, sobre todo subiendo su Arsene que ya pronto está por aparecer y a meter miedo, ya, regresó, ahí está, mira nada más, Nera forwarder, ese side B, Potter está offstage, No lo, no lo dejen regresar, ¡Uy! Ese backer, no es suficiente para tomar el stock, pero sí para tener fuera a Potter y aprovechar la situación contra Manny, tomaron el stock en este momento, la recuperación de Manny no fue la más adecuada, forwarder no alcanzó a conectar, viene el edgeguard, no, quiso hacer el counter para desgardear a Clem, pero se le acabó Arsene justo en ese momento, Tiene que, queriendo quitar el stock, ¡Uy! Muy buen side B por parte de Manny, y también, ¡Uy! Pero acá pierde Potter la primer vida, ¿buena estrategia por parte de Yashi? ¿Sabes qué? Te voy a tirar un Opa Smash, sé que me vas a hacer Spot Touch, y se lo llevó. Pero es muy importante aprender a leer los Spot Touch porque... Son muy fuertes. Son muy fuertes, este, y... Y son muy... Son muy... Muchos, muchos los hacen, entonces, si lo lees, es buen porcentaje o mínimo la muerte segura. ¡Rico! Ahí viene hoy, ahí viene otra vez Arsene, este, a causar daño, pero no le han podido quitar el stock a este... ¡Ay! ¡Vamos! No sé, Baker por parte de Potter para regresar al stage. Excelente Mashing saliendo de la situación. Fue un forward y después el Barry. Pero aún así no logra quitarle la vida. Downer, el Opa Smash, no se alcanza a conectar el DI de James. Ese Fade quitándole el proyectil a este... a este Joker. A Lieutenant, Joker. Y se le acabó otra vez Arsene y está en problemas. ¡Ay Dios mío! ¡Qué buen combo y no se va! Pero si se lo lleva, se colocó en un lugar perfecto para poder conectarle ese Opa Smash incluso cargadito. Sí, sí, poquito más Rage. ¡Ay, ay, ay, ay! No, le dio el Sour Spot. Yo pensé, no, sí. Eso estuvo a punto, este, Mane teniendo muchas complicaciones para... Pues para entrar a estos dos personajes de espada. No ha podido, realmente no ha podido hacer algo contra ellos. De hecho, ¡Ay! Tiene sus tres vidas. Ah, por fin la perdió. ¡Pero Potter también! Era una por otra, era una por otra. Sí. Yo creo que va a tener que volver a Pokémon Train. ¡Ja, ja, ja! Sí. Sí, ha estado... Se les ha complicado mucho entrarle a estos dos personajes. ¡Ay, no es cierto! ¡Foward throw a Forward Smash! ¿Es en serio? ¿Con cuánto le quitó la vida? Yo creo que como... No lo alcancé a ver, pero yo creo que tenía como 70. Tenía casi nada. Sí, no tenía nada. Tienes de tu frame. Tienes de tu frame. Tienes de tu frame. ¡Ay! Veo complicado hasta llevársela el honor. ¡Ay! 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 ¡Qué buena! ¡No manches! ¿Fue a propósito? Pues, yo creo que sí lo buscó. O sea, tiró, tiró, tiró el dash. Yo creo que el dash attack fue una... Reacción. ¿Por qué? No hace reacción. Porque Potter cayó en el suelo y después salió el dash attack. Pero parece... Bueno. Estuvo buena, estuvo buena. Sí. Lo que falló más bien por el Forward Smash de Roy. Pero muy bueno por parte de los jalapeños. No, son... Ellos son del Estado de México. ¿También? Sí. Pero no son de Ciudad de México. Oh, ya. Yo creo que venían de Jalapa. No, los jalapeños están... Aquí. Davo y Moon. Y Sinji no lo veo. Ah, pues bueno. Bueno, entonces aún así... Pues... Mira, te dije Pokémon. Pues Potter regreso. Sí, sí, sí. Joker no... O sea, pudo haber... No aprovechó también Arsene como debió haberlo aprovechado en su momento. Se lo quitaban muy rápido. Sí, yo creo que... Las espadas le cuestan bastante esos disjoints. Sí. Hacen que no pueda entrar de forma adecuada. Por ejemplo, eso... Squirrel tiene buen match contra Ike. Y si lo agarra desprevenido, un buen neutral B. ¡Es cierto! Uy, escudo peligroso. El chícharo. El chícharo. El chícharo ya está presente aquí con parte de... ¡Ay! Casi le pega, pero... Le alcanzó a reaccionar. Este Potter va a no pegarle a Mane. Clanking de Grafs. Mer. Mane sin... Excelente. ¡Uy! Potter no alcanzó a responder. ¡Ay! Muy tarde. Y casi... Casi... Le quita el Stock Mane a su compañero con eso. Qué bueno que fue Sour Spot. Sí. Muy buena, muy buena. Excelente movimiento. Razor Left a Up Smash. True Combo. ¿Cómo se llama? Razor Left, este... Hoja Navaja. Razor Left, ok. Ah, Leaf. Razor... Razor Leaf. Razor? ¿Qué Razor? ¿Como Razor de Rasuradora? Oh, con razón siempre lo dije mal. Razor Leaf. Es que hace un chingo no lo veo desde niño. Razor Leaf. Yo le diría... Hoja Navaja. Ya. Yo le diría... Razor Leaf. Razor Leaf. Ok. Yo le diría Proyectil Castroso de Ivysaur. Neutral Game de Ivysaur. Ah... Ah, tú me la dijiste ahorita. Bueno, está bien. Uh, qué rico, precioso. Aquí, este... Pues, la verdad que el combate se ve un poco más parejo. Que todavía no logran matar a Ike. Me sorprende mucho que... Teniendo Charizard... Todavía no... Ah... Sí, ya. Se fue... Ah, no. Era Roy que no se fue a morir. Yo lo confundí. Vi muy azul a Roy. Muy buen upper por parte de Mane, pero no alcanzó. Roy le quitó el... El otro combo para upper para quitarle Stock. No lo va a matar, pero... Uy, casi lo atrapa. Ah... A punto de... Muy buen combo, pero... No lograron terminar. Clay fuera el stage. No lo quiere dejar volver. Potter... Uy, bueno. Down smash. Oh... Lo tienen hasta ahí afuera. Ya, ya volvió, ya volvió. Ya. Aguas, aguas. Se... Nooo. Esa es... Air 2 direccionada por parte de Potter. Pierde su vida y estaba... No tenía mucho daño, la verdad. No entiendo por qué Potter no hace Down Throw. Cuando el Down Throw de Avisore creo que mata casi igual que el Back Throw. ¿Qué pasó ahí? Forward smash. Pues... Aún es posible, aún es posible, quedando un buen daño por parte de Potter. Uy, muy buena esperada por parte de Klein para evitar ser desgardeado por Avisore. Muy bien, Potter queriendo quitarle el Stock rápido. Uy, qué buen trade. Oh, pero pues ya no logra hacer nada más porque ya había llegado Klein a decirle... Eh, trancas. Este... Buen up deal. Uy, queriendo atraparlo con el up. Un frame trap. ¡Fair! Uy, buen Fair por parte de Mane. Quiteando el Stock. Uy, ay. Queriendo acabar rápido esto, dicen. Rápido. Uy. Uy, esto se ve feo. Este sí es el mejor de cinco, ¿no? De todas formas. No mames. Uy, qué... Uy, qué buen D.I. por parte de Mane. Qué Bieltec, aparte. No, no, no. Mane rifándose con todo. Tiene que quitarle Stock rápido, Ike, si quiere seguir vivo en esto. Uy, muy bien. Te da imposibilidad. 1-1. Todavía se puede. Todavía se puede. Y ese Vaker, muy fuerte, pero no lo mata. Tiene una pequeña desventaja. ¿Cuántos kill moves tiene Ike, este... Roy? Todo. Forward deal. Optil también. Oper. Oper. Faire. 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 Y adiós. Y Saidi. Hablando de Saidi. Pero les fue mejor en esto. O sea, estuvo un poco más parejo. De hecho, el cambio de Joker a Pokémon Gen estuvo bien. Nada más que Potter perdió una vida, acuérdate. Se hizo un R2 direccionado perroneo. Horrible. Ahí solito iba a tomar el Edge. Oh, sí, ¿no? El R2 hacia el Edge y ya. Pero, pues, va a haber sido un Miss Input. Ya ves que en este juego se buferean horribles las cosas. Horribles se buferean. Pero, pues, con esa fórmula puede que tiene un poquito más como juegan y puede haber un 3-2. Uh, ya va a empezar singles. ¿Con qué? Están, están rotos, ¿verdad? Ya vamos a empezar. Entonces, ahora la tercera ronda. Y probablemente la última de Manny y de Potter. Aún no sabemos. Empiezan muy agresivos los dos. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, oh! ¡No puede ser! ¡No se nos fue! Es que el Choro llegó a Squared. Hubiera cambiado a Ibis y luego a Downer. Era muy... No alcanza hacerlo. Pero es que el problema está que... Para que el... El Chorro de Agua de Squared sea más eficaz, tiene que agarrarlo un poco más. Es más débil que el de Mario. Al principio. Ok. Pero fue una buena estrategia por parte de Potter. Casi lo logra. Y le están dando la vuelta, pero... Fue un muy buen inicio por parte de los dos. Muy buenos combos. Muy buen daño. ¡Uy! Este Forward Smash. Creo que estaba gustando el R2 hacia él. Sí. Pero... Pero muy bien por parte de Potter al verlo. Suicide B por parte de Mane. Casi se llevan ahí. Pero no pudo. ¡Iy! Ese Forward Deal de parte de... De Roy. ¡No! Muy buen daño por parte de Potter. ¡Órale! ¡A la BIM! ¡A los dos! ¡No los quiero ver! ¡Poterno Tense! ¡No! ¡A los dos! ¡A los dos! ¡A los dos! ¡A los dos! ¡Oh dios mío! no lo siento amigos míos tengo hambre no te pones este aquí está dando el combate está viendo potter no lo voy a hacer mucho bien bonito pensé que iba a hacer un site de ahí en la recuperación no otra se precipita un poco de potter atinando el sweet spot muy buena pensé que manel iba a hacer un counter a ice la verdad como que clina estaba listo posicionado para conectar el forward smash pero le dijo manel dijo ahora le no prefirió eso muy bien por parte de los votos votar siendo excelente un excelente trabajo que tanto esto muy bien cómo funciona esto sigamos muy buena atrapada por parte de cliente tiene que volver rápido potter que si no excelente va que va que vamos a ver muy bien muy bien fue un cambio no pudo hacer nada si la plataforma no hubiera ayudado a clane hubiera sido más peligroso cambio a charizard para cualquier cosa backdrop spotify oper no alcanzó con el que es muy buen backer dando el sweet spot a ike y justo después del airdoch stock backer pensé pensé que venía el counter se mande arriesgado pidiendo buscar el tech chasing pero se quedó paradito ahí bueno peligroso no no te quedó no pasa nada si vuelve si vuelve buen fair un backer con su distancia porque hay porque roy puede ser muy peligroso y no lo fue sweet spot pero lo consigue que bonito no está roto quien diga que está roto ese opi él no sabe lo que dice me puede hacer un favor puedes pasar la salsita puedes pasar la salsita pues un 3-1 no 2-1 verdad van 2-1 favor favor de clane y yashi vamos a ver si ahora si podemos ver el reverse trio ojalá que si ojalá ojalá se pondría bien bueno el asunto ay no y creo que se quedan con los mismos personajes no cambia nada stage no se si volvieron ah claro ya por fin cambiaron town and city gracias llevamos como media hora como dos horas jugaron en town and city ya me cansado oye ya ni poke ya se estando un poquito diferente la última vez he jugado muy agresivo ahora ahora empezaron muy agresivos mane y potter pero ahora parece un poco al revés como que están tan timeando más están midiendo más están jugando más paciente ese parry por parte de yashi pero les está costando si no pueden entrarle están digo son muy muy agresivos oh dios mio ya las 2 se mani oh dios pero tambien se llevó a su compañero no puede ser no fue tan buena estrategia eso pero pues weh esta yashi casi completito entonces no pasa nada es un buen riesgo es un buen riesgo mmm con forward smash nerf uy eso murió ese feir ese feir no va a dejarlo desgardear obviamente ay excelente uy ay apenas están están poniendo volverles a entrar este batallaron mucho para poder entrarles counter como que le como que mana le esta teniendo mucho miedo a los counters no como que no quiere lanzarse a hacer uno pero sería una cierta mala opción de vez en cuando igual por algo no lo hace por algo no lo hace pero es que tambien ese regado si lo fallas es probablemente es un punish muy feo por parte de ellos entonces oh que buena muy buena muy buen combo de los dos clane esperando perfectamente para que hay visor no uy le va otra vez le baja la vida oh de nuevo se lleva el stock y ahí ya no fue tan buen trade porque ya están muy parejos entonces uy que buen combo 69 de porcentaje no lo tiene esta ban nueva jajaja jajaja muro Como el de ellos también Casi le conecta el downer Forward smash Se la regresó Yo también se pegaré smashes Dijo Mane Volviendo casi se lleva el stock Rayos Podrá ser, si es posible Pero Estaba muy difícil Para Potter la verdad Tratando de evitar que lo golpeen Feir, Feir Cambio a Chorizar Mucho recovery frames en esa hoja navaja Mucho recovery frames en esa hoja navaja Si No, ya está muy difícil Entrarle y luego los dos espadachines No, ya Subiendo porcentaje demasiado rápido Iki y Roy Muy fuertes los dos Y ese Uy ¿Qué? Ah, no trae nada de porcentaje Pensé que era Iki Pensé que era Iki Uy, ya fue Muy buena por parte de Klein Y Yashi Pues finales Puro Puro México Puro coráneo Te agüite Pues Le hicieron muy bien Perdieron en winners Pero míralos Pues No, ya estáis Aquí estáis Gracias.